Aquí entonces podemos observar y aún hay que continuar parando porque hay algunas que quedan con el hueso. Hay que continuar separando el hueso de la misma fibra. Está compuesta de dos partes, la parte donde está el hueso y la parte más suave, que es lo que en realidad se va a utilizar. Una vez que ya yo tengo los materiales separados, entonces esto lo voy a poner a cocinar en agua por aproximadamente una hora. Una vez que pasa todo el proceso entonces es una materia prima más fina y más llamativa porque se observa casi todas las vueltas negras, no importa sus diferentes tonos porque el tono va a determinar el tinte. Tiene como un cierto brillo. Tiene un brillo natural, un barmisco. Entonces esta fibra tiene que pasar el tinte. Por eso es que se le llama sombrero pintado porque hay que pintar la fibra. Entonces esta fibra la vamos a cocinar con esta hoja de chisnac. ¿Chisnac? Sí. Podemos usar las hojas verdes o las hojas ya secas. Se utiliza así. Y eso representa una persona más, digamos, del campo, una persona trabajadora y fuerte. Pero si lo uso de medio lado así, significa otra cosa. Significa el enamorador, los guantes. Así. Continuamos diciendo que es a la pedra. ¿Y qué significa? Es una persona de mucho éxito, una persona triunfadora, una persona que ya tiene cierto nivel en la sociedad. También hay otro detalle y es que las personas ya de cierta edad utilizan el sombrero de cualquier forma. Muchas veces lo utilizan así, pero entonces les gusta darle, darle algunos... ¿Hundirlo un poquito? Ajá, hundirlo en algunas partes. Se tiene que cumplir con todos los requisitos para que salga un sombrero de muy buena calidad. Porque yo pienso que lo más importante de un artesano al elaborar un producto es que el producto sea de la mejor calidad. Gracias. 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 Gracias.